Vamos, nena, que sea rock. Porque trabajaron juntas en el último programa de Canal 7 con Gabriel Corrado. ¿Kenny Palacios está en África o ya volvió? ¿Está con Wanda o ya está con nosotros? No lo vi con Wanda. Felicitaciones, soy cumbio. Porque Kenny fue su peluquero hasta que después se fue con Wanda. El doctor Capulla. Claro, lo quieren ver. Bravo. Compañeros y amigos. Belu Lucius, que está con todo el quilombo de la hermana y la cancelación, la pobre Emily. Belu que estuvo a punto de entrar a este programa también. ¿Ah, sí? Sí. Felicitaciones, Romy, hermoso programa. No me lo voy a perder. Bueno, Belu, no lo vas a ver. Claudio Villafaño, ¿ok? Qué lindo, Romy. Ahí estaremos. Besitos a las tres. Parece que no va a estar nadie. A las tres. Claro, a dos hijas. Debe ser que saluda Claudia, ¿no? A las nenas, ¿cómo se llaman? Emma. Emma y... Ay, no me sale otro nombre. Qué semana difícil ha tenido... Diego Topa apareció acá. También. Diego Topa se la rejugó, puso un mensaje re largo que ya lo van a ver borrar. Te mereces todo. Solo más como persona y profesional. Te queremos mucho. Por más Romis en este planeta. Acá hay alguien que está anotando todos estos nombres. Ay, no, qué miedo. La mano negra es vengativa. Violeta es la otra hija. Ah, pensé que la otra mano era Violeta. No, no. Una mano negra y una Violeta. Bueno, ahora me gustaría saber por qué Romina no va a estar. Le mandó un mensaje con nadie. Le mandó un mensaje a Romina. No me contestó por ahora. A vos te contestó. No, tampoco. Lo voy a leer. Pobre. Pero, a ver, no necesito la confirmación porque me lo confirmó el canal, Telefe y Paramount. El canal no te dio... Que nos regaló un masajeador a todos los periodistas. Gracias por el masajeador. Ay, sí, divino. Muy lindo. A mí no me lo... Le falta el de Pia, chicos. Mándenselo. No, no, me... Ah, no, de Telefe, por favor. No, 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 no. Mándenselo. Pero Paramount, las tres pelotas y Telefe me confirmaron que Romina no va a estar. Pero por... Desde el lunes. ¿De ellos o de Romina? No hay reemplazo. No, por la decisión de ellos. Ah, o sea, no es que Romina va a decir me bajé porque, no sé, me agarró que no puedo. A mí lo que me dijeron hubo mucha presión. Ah, alguien pidió que... Alguien que está el día anterior, o sea, ayer... La olla, la presión... Bueno, ya sé, para mí ya sé que la bajaron, pero por ahí ella va y... Viste que hay gente que te dice, no, me bajé yo. Viste que muchos... No, no creo que... No, no es el caso. Tenemos tiempo para rever esta situación hasta el lunes, ¿no? También. Presión de que... Que Romina debute y listo. Puede cambiar absolutamente todo. Si no la esperamos acá. ¿Quiere venir? Sí me extrañó Nicolás Peralta hizo también en Twitter, vi, que se juntaron todos y Romina no estaba. Ah, hubo una juntada. Hoy, mirá. Ah, mirá. O sea, ya la mañana, ya la habían bajado. Cuenta regresiva. Este abanico, Ariel... Y Javi Fernández, que es el locutor. Javi Fernández, locutor, que trabaja con un montón de tiempo, muy buen locutor. Y Mica, qué linda que está Mica. Adivina. Pelo largo tiene, ¿no? Sí. Hermosa. Anduvo tirándole unos tiros a Nicol también. Sí. No perdona nada. No, no, no. Me encanta, Mica. El look parecido tiene ahora. Mirá el pelito largo. ¿A Nicol? Sí, está el pelo muy Nicol, sí. Muy Nicol. Está tranquila Nicol, igual, ¿no? Nicol está suelta. Bueno, al estudio uno, Romina Pereiro no va a entrar y espero que alguien nos amplíe esta información porque el comunicado que me llegó de teléfono fue muy escueto. Es rara la respuesta, hay mucha presión. ¿Y? Eso fue lo único que me dijeron. ¿Pero no le importaste de quién? Obvio. ¿Y? Y estoy esperando la respuesta. Cri, cri, cri. Cri, cri, cri. Viste que hay cosas que no te contestan. ¿Ves a acordar de la niña Loli? Sí, me remontó, ¿no? Claro. Te quedó sin montón de trabajos. Tal vez el lunes, como decía Ángel, cambié todo, ¿no? Bueno, la niña Loli alguna vez se quejó de que no la ponchaban en los desfiles. Sí. De un cierto canal. Dejando todo, pues ya no la contrataban más que una marca. Cuando estaba en el bailando, digo, bailando en el último. Alguien llamó para que la eliminen directamente.